Buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos por haber venido, en especial a todo el equipo de la Semana del Cerebro de Babiloche. Un fuerte aplauso para ellos, por tanto esfuerzo, por el bien de la comunidad, muchas gracias a todos por la invitación y también por el camino recorrido en esto de divulgar el trabajo que hacemos desde la salud mental, desde la psiquiatría, de la medicina y ahora, miren qué importante, vamos a charlar en un lugar tan hermoso para mí, porque cuando me dijeron Darío, querés venir a la Semana del Cerebro de Babiloche, yo pensé en esto. Este es el posabaso del año 87, es decir, cuando yo vine a Babiloche, y eso me remite Babiloche con respecto al cerebro. Pero, como tengo que venir a hablar de adicciones, vamos a pasar al objetivo real de esta conferencia que está ajena, en este recorrido. Vamos a hablar un poco de la neurobiología básica de las adicciones, las bases evolutivas, un recorrido, la neurobiología de las adicciones y las neuroimágenes y cómo revolucionaron eso, nuestro conocimiento respecto al cerebro y las adicciones, el tema de los hábitos y las adicciones, algo de la clínica. En un segundo momento vamos a ver cómo las adicciones pueden ser una conducta aprendida, algo que tiene que ver con procesos básicos de aprendizaje y la conducta basada en la recompensa, y también algunas ideas que vamos a aportar para prevención y tratamiento, y algún ejercicio que podamos hacer. Así que, vamos a empezar con eso. Con respecto a la neurobiología básica de las adicciones, quiero contarles simplemente que, bueno, estas son las ramas que hacen que nosotros lleguemos hasta donde estamos como seres humanos. Y aquí vemos que nosotros venimos de ramas comunes con otros homínidos, previos, que nos hicieron evolucionar como sapiens sapiens. El homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe, es decir, poder comprender su propio yo, su propia conciencia. Vamos a ver cómo se da eso, a partir de cómo se dio. Esto no es esto, esto sería una involución, si ustedes se ponen a pensar, también hay retroceso, y de eso se va a tratar la charla de hoy. Esto simplemente es para que entendamos que el alcohol existe en la naturaleza, y existen ejemplos de animales que tienen contacto con drogas, no solo el alcohol, sino también otras drogas. Estas vacas asturianas se comen un hongo que tiene propiedades alucinógenas, y, bueno, no les voy a contar, pero tienen conductas extrañas. Estas frutas, esta se llama marula, es africana, y esta es una fruta centroamericana, este monito, es también un monito de la selva del Centroamérica, de Guatemala, que, bueno, son los únicos ejemplos donde el porcentaje de etanol, de fermentación natural, se semeja a las bebidas alcohólicas que hoy tenemos en la actualidad. Hasta un 0,5%, ustedes saben que es bastante poco. Por eso podemos ver ejemplos de intoxicación en animales, los elefantes también. Estos monos literalmente le derran a la rama cuando ingieren estas frutas, pero difícilmente desarrollan una conducta adictiva. Quiero ser bastante claro en esto. Tenemos un cerebro que ha evolucionado en muchos millones de años. Y ese cerebro no es un cerebro que iba cambiando. Es decir, el cerebro de esta vaca, o el cerebro de este elefante, o el cerebro de un reptil, o el cerebro de un gusano, no es un cerebro diferente. La evolución del sistema nervioso ha sido en capas. Es decir, de cerebros más primitivos, más básicos, con funciones más automáticas, a capas que han ido controlando el cerebro de abajo, hasta llegar al cerebro humano. De hecho, anatómicamente se ve en capas. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos algo de ellos abajo. Y eso que tenemos abajo nos sirve, por supuesto, en el caso de áreas de supervivencia, para respirar automáticamente. Yo no me tengo que estar acordando de respirar. No me tengo que decir, si me olvide de que lata el corazón. Late solo. Si deja de latir, que es una función automática, no podemos sobrevivir. Por lo tanto, son funciones básicas. Y así, muchas otras, las emociones, la memoria, y por supuesto la del final, que tiene que ver con el sapiens sapiens. Esa conciencia de podernos cuenta quién es el otro, nuestra propia finitud, el futuro, el pasado, y otras cuestiones que vamos a tocar hoy. Y vamos a ver cómo se entrelazan con las adicciones. Bueno, acá hay unos ejemplos de estos animales que les decía, ¿no? Realeza. En la naturaleza han comido esa plantita, y están atáxicos, que decimos, nosotros no pueden controlar, porque el alcohol, ustedes saben que es un depresor irregular descendiente. Es decir, va afectando de las áreas más modernas del cerebro a las áreas más primitivas. Por eso uno puede morirse de coma alcohólico. ¿Por qué? Va deprimiendo áreas, finalmente, las áreas de supervivencia. Pero generalmente podemos decirlo viendo una primera etapa de desinhibición, como saben, porque va a inhibir aquellas funciones que son inhibitorias, de control, y después va a ir actuando sobre otras áreas para desinhibir conductas violentas y para afectar, como les dije, otras cosas. Pero no es muy diferente a lo que pasa con los seres humanos, si ustedes lo verán. En el año 90, encontramos la famosa revolución del cerebro. A partir de que nos dicen que en esa década se investigó lo que se sabe del cerebro más que en toda la época de la historia de la humanidad hasta ese momento, en tan poco tiempo. Es decir, el cerebro, la caja negra, no sabía qué era, nos pareció la ciencia, la tecnología, para empezar a mostrarnos qué funciona. Y una de las cosas que más llamaron la atención es como que pudieron investigar cómo actúan las drogas, el sexo, el consumo de alcohol, el tabaquismo y otras conductas que tiene el hombre en el cerebro humano. Y ahí mismo fue portada de esta realidad. Esto es un estudio de ratas. Yo le quiero contar simplemente para que ustedes vean cómo funciona esto en términos de la investigación. No es nuestra especialidad porque nosotros somos clínicos. Esto es una especialidad de todos los de la semana del cerebro que se dedican a estudiar con las ratas. Esto es justamente el estudio de cómo se comporta la concentración de dopamina en el cerebro de la rata, específicamente en el núcleo acúmenes, que es un área donde tiene alta concentración de dopamina y está relacionado con las conductas de recompensa. Ven que le van de comer y se libera dopamina. Es eso, tan simplemente como eso. Pero lo lograron demostrar, lo lograron fotografiar. Con el sexo igual, ¿no es cierto? Si mezclamos eso, ya sabemos que son dos recompensas naturales. No son recompensas artificiales. Ya vamos a hablar después de las recompensas químicas artificiales o las otras que tienen que ver con la cultura humana. Pero podemos decir que son recompensas que van a actuar sobre una etapa fásica o tónica de la dopamina. ¿Qué significa eso? Fásico cuando, de alguna manera, hay un nivel básico de dopamina que nos permite funcionar. Pero hay algo que nos estimula, nos excita, nos llama la atención. Puede ser una novedad o puede ser algo recompensante que nos sirve para la supervivencia. Y bueno, se va a producir esta liberación. Es un sistema bastante autolimitado, porque las cosas que tenemos en la naturaleza, como la comida, el sexo, y hasta, diríamos, las frutas fermentadas, que pueden llegar a ser interés de algún mamífero, no llegan a alterar demasiado esto. Por lo tanto, se autorregula solo. De hecho, después del sexo, uno probablemente quiera comer. No se puede continuar todo el tiempo con esto. No lo voy a explicar. Pero, también, bajo ese estímulo, podemos estar distraídos, ¿no? Como vemos aquí, como se ha dado vuelta este señuelo, y pueden convertirse en conductas adictivas. Ya vamos a ver cómo se va dando eso. Miren acá, lo mismo, con cerebro de rata, bajo los efectos de anfetamina, de cocaína, nicotina y etanol o alcohol. Verán que todos tienen más o menos lo mismo, y se diferencian en cómo hacen efecto la droga. Eso ya lo saben los adictos. Conocen, esta cocaína está cortada con anfetamina, porque ya sienten ese pico, porque es distinto a este. Tienen un bajón más rápido, bajón es cuando ya baja la cantidad de dopamina que, bueno, que esperan en ese sacudón, y, bueno, pueden sentir síntomas de depresión, de ansiedad, de anidonia, que significa falta de placer, incluso ganas de consumir. Pero eso se va a dar después. Y el que fuma lo conoce en toda la perfección. Así que tenemos acá las bases biológicas para entender de cómo interactuar sobre el centro de recompensa. Y como decía Nora Volko, que es una investigadora de altísimo nivel, que, bueno, ya les voy a decir por qué la nombraron como la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, que tiene un presupuesto de 2 billones de dólares, donde es el 90% de investigación en el mundo sobre adicciones. Pero ella justamente decía esto, ¿no? Logró demostrar cómo estos cambios producen lo que se llama un secuestro de las recompensas naturales del cerebro. Una persona empieza a pensar que esto es mejor que lo anterior que les mostré, en detrimento de las otras funciones o los estímulos biológicamente relevantes, como el cuidado de las crías, la conducta gregaria, los amigos, bien de los mamíferos, protegernos mutuamente, querernos, cuidar a los hijos, cuidar a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Como así también la comida, como así también la libertad, como así también otras recreaciones, que parecen en una persona que desarrolló una adicción como si viviera en blanco y negro y solo le importa esto. ¿Cómo se dan esos cambios? O sea, no voy a hacer énfasis en esto, voy a hacer énfasis en otras cuestiones hoy. Pero miren qué interesante esto de que son las neurociencias, ¿no? Este estudio, miren, lo que hace es un estudio funcional. Le dan a la persona una sustancia que se puede ver en una foto. A ver, ¿dónde está funcionando más el cerebro? Lo voy a hacer lo más simple y posible. Miren ustedes, el rojo es la actividad dopaminérgica basal. Esa persona, puede ser cualquier persona que no desarrolla una adicción, no tenga una vulnerabilidad por una actividad disminuida dopaminérgica basal, que, bueno, está motivado, es un pianito. Un día viene a dar una conferencia a Bariloche, otro día se va a una pileta, otro día se va a la montaña, otro día estudiará, otro día trabajará. Otro día se encontrará con los amigos, etc. Comerá algo rico. En un equilibrio. Ahora, hay personas que, por ejemplo, esta es la misma foto de una persona obesa, que empieza a tener ya una disminución de la actividad dopaminérgica, por lo tanto necesita un suministro extra. Y a través de un aprendizaje, un modo de ver después, aprendió que la comida podía resolver eso. Aquí un alcohólico, y aquí alguien con una adicción a la cocaína. Es decir, después, a veces no se sabe cuál es el huevo o la gallina. Probablemente las dos cosas. Alguien tiene una vulnerabilidad biológica, no todos los que consumen drogas van a desarrollar una adicción. Más bien, la minoría. Las consecuencias las pueden tener todos. Yo puedo no tener una adicción, y tomo, y me voy a la ruta y me mato, o mato a alguien. O sea, las consecuencias las pueden mostrar todos. O puedo decir, ¡ay, qué es esto, esta pastillita! Super, me la tomo, era Superman, y resulta que tengo una sobredosis de éxtasis y de MDMA, y que me muero, ¿no? Y no soy de esto. Es decir, la adicción es una de las consecuencias del abuso de drogas. No es la única. Pero bueno, al mismo tiempo, después de consumir, puedo tener una depresión dopaminérgica, y de otras monoaminas, pero no vamos a explicar tanto de eso, pero fundamentalmente de dopamina, una depresión de dopamina, que puede hacer que yo sea más propenso a seguir buscando una droga para compensar desde afuera. Entonces, es un secuestro, que se dice, de los sistemas de recompensa natural del cerebro. Esto sería un poco el ejemplo de cómo funcionamos nosotros frente a una conducta con un potencial adictivo. Tenemos áreas cerebrales de control, de inhibición, que me dicen, Darío, está bueno, qué rico este vino, pero al otro día vos tenés que dar una conferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces mejor no la tomo. Ahí al mediodía, ¿no es cierto? Y bueno, y puede decirme, sí, porque otras veces pude haber tomado, contento, porque me agasajan, pero después en la conferencia me da sueño, por ejemplo. Estoy dando ejemplos de cómo podría ser. Y al mismo tiempo tampoco tengo alcoholismo, así que puedo optar por no tomar. No es tan importante, no es tan prioritario, no estoy tan dependiente de esto y no está tan perturbado en ese sentido mi sistema de recompensas para pensar en eso cada vez que siento algo. Y la acción, por supuesto, se convierte en un no. Ahora, ¿qué pasa en un adicto? Esto tiene su correlato, en áreas del cerebro, las áreas del control, obviamente son las áreas de la corteza frontal, estas son subcorticales, el cóntico mesolímite es la vía dopaminar que atraviesa toda la vida. Pero hay mesencefalo, ahí donde está el núcleo acúmenes, como les dije, y otras áreas que, bueno, yo creo que yo lo estudio 20 veces y a veces lo aprendí, a veces me lo olvido. Pero lo importante es esto, entender que hay áreas que son de control, áreas que son de memoria, áreas que son de interés, y áreas de acción. ¿Qué le pasa a un adicto? Y bueno, con el tiempo va deteriorando su autocontrol. Un poco porque las drogas van afectando el funcionamiento de esas áreas cerebrales, otro poco porque se va sensibilizando esas áreas de interés, el centro de recompensa, pero en particular la comunicación entre la memoria adictiva, podemos decirlo, ¿no? La memoria de decir que lo pasas en un cocainómano. Un cocainómano mira una mesa de vidrio y no dices una mesa de vidrio. Le remite a un lugar donde puede consumir cocaína, porque la cocaína se consume en lugares absolutamente limpios, de una superficie muy lisa, o si no, se pierde, no hay un polvo. Las tienen que organizar en tiras, en hileas, para poder consumirla bien, y nada a todo. Entonces, mira una bandeja de plata, una bandeja de metal y también piensa en eso. Hay muchísimas anécdotas de las personas con desagradura en la adicción donde empiezan a tener ese registro, ese estímulo diferencial frente a los objetos que lo rogan. O un alcohólico, que no es lo mismo para un alcohólico una cerveza transpirada en un lugar que para una persona común, que no le dispara lo mismo, no sucede lo mismo. Y bueno, por supuesto, por eso consume. Porque ¿cuál es la definición de adicción? Espero lo vamos a ver más claramente. Consumir una droga o una conducta de manera repetitiva con consecuencias adversas y continuar haciéndolo pese a ellas. Eso es la definición de adicción. Le podemos agregar que le cuesta reconocer o darse cuenta el daño que le produce o el daño futuro potencial que tiene. ¿Por qué? Porque las áreas de control están disminuidas, están afectadas. miren esta foto maravillosa que es la que hizo que esta doctora Marahualco esté donde está. Un estudio comparativo de la captación de eso en un PET que es un estudio de funcionamiento cerebral. es una persona que dice vengo por complacer a mi pareja y por la presión de mi madre y mis hermanas pero no creo que tenga ningún problema con las drogas. O sea, una persona como nosotros decimos que no tiene conciencia de la enfermedad, una persona que ve más los beneficios que los perjuicios que lo ocasiona, alguien que viene a un tratamiento para complacer a otros y no porque realmente tenga conciencia o quiera mejorar. ¿Qué pasa después del mes 20? Luego de un tratamiento interdisciplinario. Esa persona dejó de consumir. He pasado un año y medio y aún asombro de los cambios. He vuelto a ser como hace 20 años. Me siento sereno, reflexivo. He tomado las riendas de mi vida. Verán ustedes la diferencia en la que funciona. Sin saber pueden darse cuenta las diferencias de las dos fotos. Yo en práctica he hecho estas fotos. He tenido hasta la suerte, no las traigo por cuestiones de confidencialidad, de que hay pacientes que con orgullo las publican en Instagram, en las redes sociales, que lo ven como un logro personal. Pero bueno, hoy tenemos esa posibilidad que antes no teníamos. Gracias a la neurociencia. Ustedes saben el impacto que tiene una persona de esto. Y el impacto del resto de la población. para empezar a tomar estos temas como temas de salud. No temas morales o de criminalización o de efectos en las personas, sino como enfermedades como cualquier otra que tiene su etiología, que es multifactorial. Por eso eso es lo que vamos a discutir. Una cosa no quita la otra. Es decir, una persona que es pobre probablemente tenga mucho más problemas en esto. Tiene otros noxas, otros factores tóxicos que van a influir sobre eso. Pero eso no quita que el cerebro sea el mismo. Ahí es donde van a actuar las drogas. Bueno, le cuento que yo me fusilé la mitad de mi fortuna en copas, farras y mujeres. Y la otra mitad, no, la otra mitad la malgaste. ¿En qué estadio está? ¿Antes o después? Moet no tiene conciencia de frenar y gran fontana rosa haciendo alcohólicos con una corteza prefrontal más bien pequeñita. Bueno, hay dos ideas claves para esto, ¿no? Las drogas pueden tener un efecto de reforzador positivo que es lo que nos da placer, euforia, sin visión y relajación y también lo que se llama el refuerzo negativo que es lo que nos hace sentirnos mejor ante el sufrimiento. ante la ausencia de la droga o cualquier otro sufrimiento, ¿entienden? Yo puedo consumir para sentirme más mejor como en Córdoba decimos o me puedo consumir para no sentirme tan mal. ¿Refuerzo positivo o esfuerzo negativo? Generalmente las personas más vulnerables o más problemas biopsicosociales que pueden imponerte empiezan con esto. Pero en realidad una persona común puede empezar con esto por su tan importante educar y reducir la disponibilidad de la droga en otras juventudes. No vamos a tocar este tema del desarrollo cerebral fue un tema muy largo cómo influye en la maduración cerebral, el cerebro maduro de un niño o un adolescente el consumo de drogas y de la tecnología. pero amuestra les di cuento que estuvo hace poco en Córdoba uno de los que están en la mesa directiva del NAIRA del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos debajo de Nora Volkov un investigador básico y que nos contaba que en el 2010 tuvieron un grave problema así como las estadísticas en donde había un problema de avenencia escolar los chicos que tenían menos rendimiento escolar dejaban las escuelas y se mataron para ver qué factor había bueno se había lanzado el iPhone de alguna manera no son solo las drogas también hay otros factores que están interfiriendo en el desarrollo cerebral de nuestros jóvenes y que tienen que ver con lo mismo de hecho algo de eso vamos a decir por lo menos por arriba todo actúa sobre el sistema oprimiérgico mesolímbico cerebral como les dije empieza en lo positivo pero luego esa persona empieza a consumir se siente bien lo hace esporádicamente lo aprende ya lo hace más seguido y se empieza a tener consecuencias uno tiene que distorsionar todo empezar a manipular situaciones quizás dejar de hacer cosas que eran valiosas para poder destinar el tiempo a esto y después ya se le vienen todos los problemas juntos por lo tanto después ya ningún adicto consume porque le gusta consume por esto al final ok y de hecho las recaídas como ahora en investigación después son por esto empieza con esto o las dos cosas y después termina solo en esto bueno esto es como pantallazo de la neurobiología pasamos ahora las adicciones como conductas aprendidas como conductas basadas en la recopes y hay lo de clínica esto es una tortuga ustedes saben por qué les traigo esta tortuga de mar porque es uno de los animales que tienen un sistema nervioso de los más rudimentarios de hecho tiene 20.000 neuronas estas tortugas tienen un comportamiento recién estuvimos viendo cuántas neuronas tienen el ser humano para ver la diferencia igual esas 20.000 neuronas son importantes se juegan se juegan un gran rol esas 20.000 neuronas de esta tortuga ya lo dejamos al final pero el ser humano tiene 86.000 millones de neuronas y está solo a 20.000 con esas 20.000 neuronas es muy simple lo que hace si ve un peligro si ve una amenaza o una toxina como hace una célula ¿qué hace? si uno ve un peligro se aleja y se ve algo que le gusta o que le sirve para su supervivencia que le da una recompensa por ejemplo las tortugas comen pulpos las tortugas comen coral y también pueden comer otros moluscos pequeños se acercan hacia ellos y algo que le valió el premio Nobel de medicina a Eric Campbell en el año 2000 fue que todo esto se da en un contexto si la tortuga también se acuerda de dónde y qué es cómo se sintió cuando se comió el pulpo entonces todo eso generó un circuito un circuito que se va reforzando no es lo mismo una tortuga sin experiencia que con experiencia van adquiriendo esa experiencia en un circuito ¿cuál es el circuito? y bueno una necesidad un disparador que sería esa necesidad una conducta puede ser escapar o acercarse de supervivencia y un resultado una recompensa me salvé o qué rico comí y así pero también dónde lo hice y cómo me sentí bueno esas son las 20.000 neuronas que hoy nos juegan esta mala pasada en la epidemia de las adicciones vamos a ver cómo así tan simple como esto podemos tener un estímulo positivo por ejemplo algo que me guste la sexualidad o algo que me guste por ejemplo no es casual que voy a elegir un alimento aquí el por supuesto el chocolate va a generar un efecto positivo rico fui a tal lugar lo compré qué rico me siento bien pero tenía hambre bueno el chocolate que tiene azúcar tiene una santina que de alguna manera es un estimulante bueno esa palatocina no lo voy a volver a decir mal anoche cuando los colegas hablábamos de esto y me olvidé cómo era la correcta pero es el sabor es sabroso sabroso es lo que tiene grasa lo que es crocante lo que tiene azúcar que tiene un afecto positivo que rico actúa sobre el sistema de microcomersión yo ya les mostré cómo era antes genera un deseo intenso cómo y ese refuerzo me da de alguna manera un imprinting un sello donde yo me digo comí esto y me sentí bien ese es el resultado ahora bien yo puedo volver a tener hambre pero también puedo empezar a sentirme mal estoy triste porque mi jefe me retó estoy ansioso porque tengo que dar una charla o estoy ansioso porque para mí el documento en el embarque antes de venir acá y casi pierdo el vuelo imagínense la alegría que le va a dar la doctora Caterina que ustedes vengan y que no haya el cerrante ansiedad bueno se activó esto un efecto negativo como decíamos recién y bueno en el medio había en la espera había lugar para comer y bueno la verdad que tuve que ponerme serio para no comerme todo lo que había ahí porque esa ansiedad o sea el humano desarrolla otra conexión ¿cuál es la conexión? me siento bien comiendo por lo tanto si me siento mal porque me reto el jefe o casi pierdo el avión como y me vuelvo a sentir bien ese aprendizaje reforzado en el caso de fumar se da miles de veces porque ustedes saben que cada cigarrillo en un fumador tiene mínimamente 5 shots de dopamina depende como fume cada uno imagínense si son 20 por día durante 10, 20, 30 años ¿cómo se refuerza este sistema? y se hace automático se hace automático se hace inconsciente pero también a veces un estímulo neutral puede desencadenar eso cuando uno ya está más sensibilizado ya come por comer o consume por consumir ¿ok? esa es la aprendizaje hoy les quiero mostrar cómo funcionan los animales una rata cuando se ve amenazada puede atacar como hace esta rata porque está corralada no le quedó otra que atacar ¿no ven? la está atacando a la de hecho tiene que huirla el humano que ustedes saben tiene absolutamente no las chances esa rata eso que viene el tercer humano eso que vive también puede hacerse la muerte para avisarse acá para ahí miren fíjense que la lleva el viento miren el gato tiene que estar muerta entonces dice ah bueno no me lo tomo ya total espero y miren finge que el viento se la lleva como si pudiera morirte y fuera un objeto inanimado el gato lo distingue ¿qué pasa? o esta que queda paralizada huye o ataca o se paraliza ¿la ven a la ratita ahí? o ahí allá en las paredes ¿la ven ahí? paralizada ni metilizada es decir es básico para la supervivencia de esta no pero casi es básico para la supervivencia vamos a ver le voy a explicar eso del término es básico para la supervivencia esto o ir a lo que nos gusta o escapar de lo que no nos gusta y en este caso podemos escapar atacando podemos escapar huyendo perdón huyendo atacando o paralizándonos es lo que nos pasa a todos lo que pasa es que bueno ya vamos a ir avanzando cómo funciona nuestro cerebro humano como aprendizaje y el lenguaje les voy a hacer bien corto porque es súper simple de explicar debería ser así ¿no? estos animales tienen estas conductas que son ustedes dicen son geniales pero son así las aprenden saben que así han podido sobrevivir y no y les dio el resultado que hizo que los que siguen de alguna manera pueden seguir sobreviviendo ahora nosotros los humanos tenemos otras capacidades que estos animales no tienen por ejemplo el que sabe que sabe les decía ¿qué significa que sabe que sabe? yo les digo mesa y no necesito ver y tocar la mesa para saber que una mesa la tengo en mi cabeza ¿no? si ustedes dicen mesa ya saben que es silla ya saben que es eso tiene que ver con algo central de la organización de la experiencia que de donde viene el lenguaje donde uno puede a través de hacer asociaciones tener una realidad en la mente y a partir de esa realidad poder sobrevivir mejor por ejemplo yo puedo decir mesa madera patas y le voy a hacer otro ejemplo más sencillo si yo tengo un cepillo de dientes y un encendedor y me piden que desatornille un tornillo que hay en una tabla atornillada ¿qué es lo que puedo hacer? teóricamente tendrían que responder ustedes pero voy a responder yo porque en el video va a quedar mal que haya un silencio y yo mirando así ¿no? uno puede me ha dicho muchas cosas uno puede derretir el el mango del cepillo de dientes que es de plástico hasta que se hace el quinto convertirlo en un destapado un destornillador en desatornillar el el tornillo pero también puedo otro me dijo un chico inteligentísimo en una aula me dijo y bueno pero el ponen encendido podés quemar la tabla y ahí sale el tornillo no se me había ocurrido pero también podés desarmar el encendedor y usar la chapita como destornillador eso es lo que hace que nosotros seamos superiores a los animales esa complejidad nosotros ponemos en nuestra cabeza un montón de asociaciones asociamos cosas las relacionamos las relacionamos unas con otras y en esas relaciones vamos a construir nuestra realidad pero esa capacidad humana que nos da la posibilidad de construir una casa para el invierno o almacenar la comida o sembrar según la estación del año que hizo que la humanidad sea lo que hoy es también tiene un costado tiene un costo y un costo que viene de la mano de cómo se administra el sufrimiento bajo estos parámetros y les voy a contar una historia esta bueno imagínense el perrito ese ese perrito se levanta la mañana juega con su dueña antes que se vaya al trabajo imagínense que ahora está jugando pero la niña se va a trabajar después se levanta el niño juega con el niño después el niño se ve al colegio se duerme una siestita bajo el sol percibe una palomita después se reentierra un hueso que tenía enterrado juega con una pelota se va a comer a tomar agua y así pasa el día llega el niño del colegio empieza a jugar de vuelta y está el perro pero tiene un problema este perro el dueño es un mal tratador violento que no tiene paciencia y aprendió a descargar su ira contra el perro y bueno el perro antes de que llegue el dueño un año de 15 minutos antes empieza a tener esta conducta es una conducta de miedo cuando se le acerca porque el dueño le va a pegar entonces siente el ruido del auto pero hay uno más 15 minutos antes empieza a escuchar estímulos asociados y el perro teme y se viene el castigo pero el otro día el perro tiene este día tiene esto lo mismo y cuando llega la noche tiene esto bueno ¿por qué nosotros somos diferentes a estos perros? porque probablemente si nosotros fuéramos ese perro después de esto repetidas veces al otro día diríamos ¿para qué me voy a levantar y enfrentar este día de M si este hijo de P me va a dar con un palo a la noche y la muerde a la dueña y no juega y no come y no esa es la base muchas veces de el problema de salud mental que tenemos la cabecita que tiene que ver con las asociaciones que nos sirven para sobrevivir pensar mucho y hacer asociaciones nos lleva a construir una realidad paralela ansiógena que nos quite el contacto con la realidad de lo que tenemos y hacer algo útil esto lo estoy simplificando muchísimo pero para entender que eso es maravilla que es nuestra mente que asocia que construye relatos que construye sesgos dicen los investigadores sesgos significa el lente con el que se miran las cosas mi lente es el mundo es malo feo malvado me va a hacer daño y yo nunca voy a disfrutar ¿no? eso puede ser un pensamiento automático que uno tenga en una situación de esa o hay que huir escapar o atacar y acá tenemos estos problemas de salud mental las respuestas humanas más adaptativas de lo mismo de esas 20.000 neuronas que se convierten en problemas agresión hostilidad manipulación dominación excesiva excesiva búsqueda de reconocimiento impulsividad el abuso de drogas la mala alimentación estilo de vida sedentario trabajo excesivo consumismo abuso de las tecnologías abuso de los videojuegos abuso de las redes sociales promiscuidad sexual complacencia dependencia excesiva autoconfianza alineamiento social pasividad falta de disciplina o esfuerzo escasa tolerancia a la frustración son todo el espectro de problemas que podemos tener por este fenómeno que les acabo de explicar que los animales no tienen así como que nuestra maravillosa herramienta que es el cerebro es nuestra peor pesadilla estamos destruyendo el mundo por ese sencillo acto de vivir sin conciencia de para qué vivimos y cómo vamos a enfrentar las adversidades y cómo esas adversidades a veces son internas construidas vamos a ir despacio con esto ustedes saben que por qué las redes sociales son tan adictivas y justamente por eso porque van a actuar sobre esas vivencias que todos tenemos primero en inmediatez les decía que cuando uno va a chequear si tiene un mensaje de whatsapp es cierto que acá hay un sistema de bloqueo de redes sociales para que puedan escuchar la conferencia si es así increíble es buenísimo escuché eso realmente es adictivo eso no puede estar ni unos minutos sin poder chequear lo que pasa es que son reforzadores para algo están hechos no es tonto el mark no es tonto el que hizo instagram o el que o el de facebook ni el de whatsapp saben que no hay mejor refuerzo que lo que llamamos nosotros el refuerzo intermitente no te llega un mensaje que puede ser importante o puede ser una estupidez 90% que es estupidez 95 detrás de un video de youtube hay otro y son todos igual de tontos en este caso yo tuve que entrar en youtube científicamente para entrar en los videos de ustedes no crean que me quede viendo otros videos tontos no vayan a pensar eso jamás me pudo haber pasado eso pero ellos saben te ponen el videito te van dando señales ya saben que preferís vos te van tentando como en el esquema anterior te hacen un rito entonces vos sabés que como te sale la saliva digamos la saliva de adicción a redes tecnológicas que la misma el perrito de Pablo estás condicionado de ese sonidito yo le hice un mensaje importante puede ser un mensaje súper interesante puede haber algo importante que me estén diciendo bueno estaba un rato lo viste y te duele la cabeza ya viste 25.000 videos de youtube miraste el instagram bueno si me gusta si no me gusta si mucha gente lo vio si no lo vio te viste otros la gente estaba en la playa maravillosamente bien vivo acá encerrado trabajando bueno administra entonces bueno voy a publicar una foto yo feliz así sacando la lengua si te lo diría me gusta me voy a sentir bien yo me siento bien y lo vuelvo a hacer para sentirme bien pero es que tengo que hacerlo muchas veces porque llega un momento en que como todos sabemos no es suficiente el vacío existencial humano y del sistema de recompensa es algo que siempre va a existir sobre todo si quedamos en estas redes por lo tanto de estas cosas que están diseñadas pero que vos no puedas parar de alguna manera hacen que uno tenga dolor de cabeza no le preste atención a los hijos como le pasa a un adicto es igual son las 20.000 neuronas de la tortuga las que nos juegan esta mala pasada de eso vive el súper de esas 20.000 neuronas de todos nosotros y dejamos de tener a nuestros hijos dejamos de hacer las cosas importantes y postergamos viendo esas cosas dejamos de hacer gimnasia dejamos de salir a la naturaleza de estar consciente de lo que nos pasa alrededor también hay algunas soluciones para eso hay muchas amenazas ¿por qué el perrito ese tiene eso? está operado entonces ¿qué significa? lo tiene para no lastimarse bueno esto es lo mismo ¿no? cuando uno tiene una adicción sin ir más lejos al trabajo al chequear el mail a fumar a comer cocaína marihuana alcohol cualquier adictiva juegos trabajo excesivo de origen cualquier cosa que tenga estas características uso continuado a pesar de las consecuencias adversas por eso lo llamamos compulsión porque compulsión que uno sabe que es dañino en el fondo lo sabe no lo puede dejar de hacer o se lo olvida y después lo vuelve a hacer y dice otra vez comí este tracón de helado ¿para qué? comí no porque decía que un kilo vale lo mismo que medio kilo que el extra large vale lo mismo que el pochoclo chico pero después lo guardo y no lo guarda nadie se lo come todo entonces así así pasa el cocaína no lo pasa el mismo medio completa bolsa porque me hacen descuentos en vez que la tiza en vez que el papel que son las dosificaciones y después se lo toman toda la noche y supuestamente lo tenían para poder administrarlo mejor no nos pasa no solo que vamos y compramos ropa que no necesitamos que no oferta pero son esas cuestiones que tienen que ver con el mismo sistema tienen que ver con algo muy simple que lo voy a ver con una metáfora las metáforas tienen cosas buenas porque explican de una manera maravillosa estos temas también pierden las sutilezas ¿no? yo les pido que veamos las metáforas pero no creen que no hay sutilezas pero esto tiene que ver con Mérida ¿no? a vos te duele Mérida ¿no? te molesta te pica como el perro ¿y qué hace uno? se la rasca se la toca para aliviar el dolor o para aliviar la picazón pero como ustedes sabrán no hay cosa peor para una herida que rascársela ¿por qué? ¿por qué? porque la volvemos a abrir porque genera una infección porque la ¿y el dolor cada vez peor? ¿o mejor el dolor? mejora no te rasca te vuelve a lo mejor para que dejar curar una herida es bancarse la picazón y no rascártela no tocártela no, no, esto es lo mismo lo mejor como decía el doctor Eduardo Calina gran especialista en la edición de los mis maestros que el gorbo decía para dejar de fumar hay que dejar de fumar yo le decía tengo una frase genial en el fondo tiene razón hay que bancarse las ganas de hecho uno de los métodos más extraordinarios de los pocos que tienen efecto para dejar de fumar son métodos simples pero difíciles y es la conciencia plena el mindfulness es tan famoso pero bueno cualquiera lo puede hacer ahora practicarlo no es para cualquiera sin embargo un investigador se puso a estudiar ese tema veía que bueno poco resultado porque si hay algo adictivo en serio en la nicotina como ya le dije ¿por qué? primero se fuma nosotros tenemos dos canchas de tenis de capilares si los pusiéramos los capilares uno al lado del otro harían dos canchas de tenis en los pulmones todo es en superficie para observar una droga por lo tanto el paco el crack la nicotina todas las cosas fumadas son extremadamente adictivas porque la biodisponibilidad del 100% llega todo rápido o sea asociar una droga y el efecto exacerba el aprendizaje que les dije en el caso del tabaquismo además se fuman 20 cigarros por día y cada cigarrillo tiene o 20 o más durante muchos años por ende la mejor forma de dejar de fumar es enseñarles a tolerar las ganas de fumar sin bloquearlas sin bloquearlas con un cigarrillo que es como rascarse la herida no, ¿por qué fumar? porque si no me va a explotar la cabeza con las ganas de fumar que tengo ¿no? y se rasca la herida y vuelve no entienden lo que subyace en este fenómeno entonces lo ponían a meditar dos horas que es lo que dura un poco la curva la curva grosa de gana de fumar y meditar dos horas o sea dos horas con el curro en la silla meditando sin moverse yo antes de venir acá como sabía que tenía un tiburón que era haber perdido el documento y el estrés ¿qué pasé? el problema aproveché hice una hora de quedarme quieto y meditar en la respiración lo hice a propósito además porque me voy a tener que dar la charla no soy un experto tengo todos estos problemas como ustedes pero lo hice me esforcé tuve una hora antes de aterrizar y me dije hasta que el piloto no diga que estamos llegando el bariloche yo no me movía es duro una hora te duele todo te das cuenta de todo de uy me pica me duele me tengo que sentar uy tal cosa tal otra me buscaba excusas no, no, no ya está media hora un montón ya está soy un genio todo eso me pasaba en la cabeza bueno esa es la forma de entender un adicto tú tienes que pasar por todo eso para dejar de consumir por eso es tan difícil dejarlo pero para ellos no les queda otra lo tienen que hacer nosotros tenemos muchas formas de acceder a esa vivencia esto lamentablemente está en inglés traté de pero no tuve tiempo de hacerlo pero miren como sucede la interacción de la adicción en todos estos fenómenos que les conté acá arriba está el placer o la activación algo que te active o el placer el refuerzo ¿se acuerdan? el refuerzo positivo y el alcohol la cocaína las anfetaminas el tabaco y las pastillas como el la benzodiazepinas pueden generar un poco de esto que bien que me siento y un poco de esto que es disociación o escape no escapar la ratita se tiene que hacer la muerta y chao nosotros tenemos alcohol trabajo facebook comida amantes peleas tantas cosas para poder escapar y disociarnos de esa vivencia y que de alguna manera que estados emocionales van a activar este sistema bueno la desesperación mientras más intensidad más riesgo el auto odio autodestrecio la vergüenza sentirse miserable o la bronca y acá tenemos deprivación cuando a uno le faltó amor cariño aprecio cuidado la mamá el papá que lo alzan que le dicen que es especial que no se preocupe que lo deja enojar si no le dicen no te tenés que enojar que le deja tener hambre que le deja tener sed que le deja convivir con sus sentimientos en vez de placárselos de chiquito lo vamos entrenando porque sean tortuguitas automáticas y por otro lado tenemos acá en este espectro la saciación saciarse como una forma de compensar esto o sea mucho ¿no? a muchos jóvenes cuando los agarraron con el primer cigarrillo en la década de los 60 70 el padre le hacía fumar la etiqueta entera ¿no? esperaban que el efecto agresivo de eso hiciera que no quisieran fumar más bueno lo sabemos que y funcionaba pero en general nosotros terminamos tomándonos el tarro de helado completo eso sí que es saciación saciarse y nos sentimos peor que antes que empezamos a comando ¿no? mucho pero no huele la panza nos sentimos mal pensamos en las calorías ¿no? pero también está dentro de este nanbin significa adormecer ¿no? no sentirlo anestesiarse y aquí podemos anestesiarlo con relaciones adictivas como las famosas codependencias es que la relación es que establece una esposa con un alcohólico donde por un lado llama al trabajo para decirle no, él está resfriado y por otro lado se enoja y después por otro lado le hace de comer lo cuida y se hace cargo de todas las responsabilidades con las cuales el adicto su esposo nunca pide ayuda porque está en una situación donde no tiene consecuencias solo tiene lo lindo del consumo de su droga no tiene lo feo y como sabemos los especialistas el dolor de consumir tiene que ser mayor que el dolor de no consumir o sea para que no haya más refuerzo ni positivo ni negativo y que de alguna manera eso lo lleva a pedir ayuda después hay que hacer otras cosas hay que generar otro ámbito pero ya sabemos que una persona es una adicción no le interesa a la familia a pesar de que la familia es algo importante podría ser un reemplazo del afecto que te da la droga o todas estas cosas lo que pasa es que la droga la dan ya inmediatamente aunque después te quiten todo peor y te genera que eres peor que antes como en la cárcel herida pero inmediato la verdad que seguimos siendo la tortuguita nos cuenta mucho las cosas a largo plazo y más bajo estrés estos que tienen estos amores tóxicos que los dos se matan y después le sacaron no la mató de casualidad violencia de género y después ella violó de nuevo no le voy a levantar la denuncia toma el botón antipánico o le dice que venga etcétera etcétera saben de qué estoy hablando o las los vínculos traumáticos o la la adicción al amor o la el romance la adicción al romance o esto que es líderes sería cuando uno tiene una relación amorosa con alguien que no es sexual pero es obsesiva de cuidado por ejemplo alguien con un líder de una secta ¿entienden? y esto también tiene este componente adictivo son las mismas personas que tienen distintas elecciones en base a estas necesidades que pueden tener están todas vinculadas a fenómenos adictivos y yo por supuesto acá en este en este espectro entre placer y este adormecimiento y saciación la comida como les dije el sexo el amor el trabajo la plata más 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 no hay más pobre ni mucha plata es increíble como nosotros vemos la infelicidad de los famosos la tremenda infelicidad de muchos famosos no digo de todos pero hay famosos que se preservan de eso pero de enorme sufrimiento en las relaciones yo lo escuchaba a uno que decía que estaba harto de la fama y el ejercicio por supuesto hay personas que tienen adicto en el ejercicio ¿está bien esto? bueno nosotros hacemos el diagnóstico teniendo en cuenta estos datos ese era el diagnóstico clásico nosotros lo que nos dedicamos a esto tenemos otra forma de hacer el diagnóstico primero que hace consecuencias adversas físicas familiares psicológicas esas físicas pueden ser rápidamente detectables o de esas suaves indudablemente es muy adictivo el tabaquismo frente a la adicción a la cocaína y al alcohol porque un alcohólico va al trabajo y se está chupado sanción no puede venir a trabajar así pero un fumador si tiene mal aliento se mete en la pastilla si le va a dar cáncer de acá a 30 años no allá las consecuencias inmediatas son las que más ayudan a la persona a dejar estos hábitos o cuando se convierte en eso cuando pierden mucho tiempo empiezan a invertir tiempo en la en consumir la sustancia o en recuperarse de los efectos por ejemplo cuando pasan más de 2, 3, 4, 5 horas de shopping son mucho tiempo que vos perdés que podrías estar haciendo otras cosas mucho más importantes intentos fallidos de control has tratado no voy a tomarlo con agua no en vez de fumar paco voy a fumar marihuana y voy a tomar alcohol y después caen de vuelta en la adicción a la cocaína porque intentan controlarlo y no pueden la obsesión está pendiente eso ocupa mucho de su mente la pérdida de interés por otras actividades gratificantes en detrimento de otras actividades gratificantes como la familia el trabajo las metas personales el ejercicio la recreación etcétera etcétera la interferencia grave en la vida cotidiana de esa persona el craving que es un nuevo factor de un criterio diagnóstico que hay incorporado a las clasificaciones que es el deseo el anhelo el capricho las ganas de consumir ¿no? y la tolerancia que es necesito consumir más para tener el mismo efecto antes gastaba 100 y estaba buenísimo ahora si no gasto 1000 no pasa nada antes tomaba tanta cantidad y ahora tengo que tomar el doble y todos los días un ejemplo eso es tolerancia o si no tomo no tengo el mismo efecto la misma cantidad y el síndrome de abstinencia es que cuando dejo de tomar los síntomas desagradables que hacen que yo vuelva a consumir pasamos a aportes para el tratamiento 15 minutos se hizo largo voy a decir unas bases para todos yo le digo bases porque a mí me gusta que nos llevemos a que esto no es un problema del otro es un problema de nuestra naturaleza humana abiertos vivir más abiertos aceptación en vez de rechazo ante las experiencias no deseadas buena disposición para pararse ante todas las experiencias personales todo lo que nos pase le tengo que decir pasa porque pasa bueno las religiones tienen eso si pasa por algo será hay un orden superior Dios lo habrá dispuesto bueno son sabiduría el que no queda en Dios puede decir tener una buena disposición porque esas cosas pasan por algo o no importa pero es de parte de la naturaleza humana estamos hechos para sufrir pero al mismo tiempo o no envejeces perdés funciones te morís le pasan cosas a los seres que no quieren o alguien puede zafar de eso bueno mientras más te resiste de eso peor es en lo que vimos anteriormente más expuesto a una adicción estás actitud libre de prejuicios que tiene que ver con ese sesgo que yo les decía vivir más como el perro y no tanto como vivimos nosotros consciente que es la elección personal del vivir consciente antes que el comportamiento automático mirar todo lo que uno hace bajar un cambio observar tu respiración observar los milagros agradecer todas estas cuestiones desarrollan el cerebro áreas del cerebro que son contrarias son áreas justamente las novedosas las más nuevas en el desarrollo de nuestra especie las más modernas que son las que nos van a proteger frente a todos estos otros problemas estas vulnerabilidades esta imperfección que traemos como de la mano de nuestro crecimiento capacidad de tomar perspectiva identificar los propios valores para elegir cómo actuar y ahora lo último que tiene que ver es actuar comprometidamente hacer en vez de evitar enfrentar cosas por ejemplo yo no me quiero sentir mal no me quiero sentir mal porque si hablo en una conferencia no es mi caso pero en eso no tengo ese problema pero alguien puede no animarse al parro bajarse en esta tarima dicen que esta tarima es tremenda los que vienen acá le tienen miedo se quieren bajar etcétera porque es una situación de exposición si ese alumno me deja hablar me voy a sentir ansioso me voy a olvidar lo que tengo que decir no se relaja yo estoy relajado por eso les puedo contar todo esto quizás si estaría pensando en que el neurobiólogo el balseiro les aseguro que no sería la misma experiencia por suerte ese sesgo me lo saqué anoche es tan pero tengo que hacer que no me importe si no no podría dar la conferencia no lograría ni una cosa o la otra yo investigar como lo del balseiro no lo hice ni lo voy a hacer pero puedo dar una conferencia y dar lo que sí sé y que eso es lo que puedo hacer entonces actuar en vez de escapar de esa situación no sé si lo entiendo es un ejemplo bueno si no para no vivir tan así si estás trabajando pensás qué lindo sería jugar al gol si estás con el balseiro lindo sería esto y si estás en esto decís che todo lo que tengo que hacer mañana esta es la vida de alguna manera que nos lleva a tener nuestro funcionamiento entonces nos preguntamos aceptamos o rechazamos que las cosas malas nos pasen ahora en el futuro que me pueda perder un avión podría haber quedado muy mal con Romina y bueno me podría haber pasado y me hubiera arruinado y me hubiera arruinado el día de Romina me hubiera odiado capaz que me hubiera invitado a los caras perfecto es lógico usted va a aceptar también tendría que aceptar que nos puede pasar en el futuro algo mal los hijos ojalá tiene un estilo de vida abierto consciente o regido por reglas rígidas ya vamos a ver que son las reglas rígidas que son los cestos vivos cerrados este taxista ADN esta bueno no voy a extenderme las reglas o estilos automáticos ¿no? tal comida como antes que se lo coma otro pensar si quiero tengo hambre está bueno ¿para qué? elijo si no tenemos una conciencia es muy difícil tengo una vida enfocada en un proyecto de vida o en un patrón de escape ¿trabajo para qué? ¿para qué? ¿para qué tengo una familia? ¿para qué tengo un proyecto? ¿para qué soy padre? ¿para qué soy terapeuta? ¿para qué soy maestro? ¿para qué? no quiero ser maestro pero que siempre esté todo bien que los alumnos se porten bien de que no haya droga en el mundo de que podés ser maestro te tenés que tirar a la cancha así como si fuera una estrella de rock y tirarte al público alguno te agarrará y otro no y podés terminar en el suelo pero es así tenés que entregarte a la experiencia y desde ahí podés trabajar mucho para ver a las personas en contacto con esta entrega cuando uno no quiere sentir algo cuando uno no quiere sentir algo cuando uno no quiere sentir algo le pasa lo que en este ejemplo va a pasar no quiero que piensen en elefantes rosados ese es el secreto de esto que vengo a decir cuando uno de alguna manera se expone a lo que le hace sufrir lo que le hace doler y a pesar de eso actúa en base a sus propios valores y compromisos y va aprendiendo cada vez más cómo enfrentar y resolver en vez de todo lo que vimos antes más probable que esa molestad y esa ansiedad baje no rascarse la herida o no viste cuando decimos no, ¿por qué? no quiero que me pase esto no quiero que los alumnos se logan no quiero que los pacientes se suiciden no quiero que haya corrupción no quiero que gane este o que gane aquel o que la gente sea mala o que tenga problemas mientras más no queremos las cosas más presente se nos hace yo tengo que determinar quiero pasar simplemente para ponerla del final pero esto es un poco todo esto quiero tiene que ver con esto ¿no? hay algo que hubo que haber nacido ciega Helen Kennedy me dijo tener vista pero no visión muchas gracias ¿cómo hacer con el tema del alcohol? en una sociedad donde los chicos desde los 12 13 años ya lo han asumido como una forma de vida ¿no? y y que los papás a veces no podemos decir no a las previas y si le decís que sí también es como que te sentís mal porque es como que lo estás este apañando entonces estamos a veces en una situación que no sabemos que cómo hacer ¿no? y hasta qué punto tanto alcohol que toman los chicos puede convertirlos en adictos o no muy buena pregunta yo te voy a responder con lo que pasó hace 60 o 70 años cuando bueno el fenómeno similar a lo que está sucediendo hoy con el alcohol en los adolescentes pasaba con el cigarrillo y la promoción era el objetivo de todo producto adictivo legal o ilegal son los jóvenes porque son el mejor cliente ese cerebro en desarrollo va a ser el cliente más fiel que pueda existir por eso es muy importante apuntar a los jóvenes para el consumo de drogas adictivas justamente por ese fenómeno en el caso del tabaquismo era imposible que un padre impidiera que dejara de fumar a esas luchas en los 13 años pero bueno el padre también fumaba eso era muy difícil digamos haz lo que yo digo pero no lo que yo hago sin embargo la sociedad logró en gran medida y probablemente en muy pocas casas algo que el padre desea fumar o se fuma dentro de la casa es como que no hace falta luchar contra eso aun cuando los chicos fumen que saben que son muchos menos que antes con respecto a las previas es cierto tenemos que aceptar que hemos perdido una batalla como sociedad tenemos que asumir es una herida dejamos que eso que la diversión sea el alcohol el escape todo esto que yo les conté nosotros como adultos no tiremos los chicos toman alcohol y nosotros estamos con el celular todo el día también es un fenómeno de todos no estamos desconectados con nuestros hijos como sociedad le damos unas tablets de chiquitos yo creo que la solución podría empezar por supuesto por regulaciones para que no haya tanta accesibilidad al alcohol en los adolescentes que se tiene una ley bueno el hecho de que las publicidades son perfectas para los jóvenes adolescentes regular eso en cuanto a las políticas macro en cuanto como una mamá como una familia yo diría que los padres tienen que empezar a prepararse a las escuelas hay que ir o a los padres hay que ir antes de los 10 años empezar a prepararlos para esto porque estén preparados cuando llegue el momento cuando llegue el momento de me voy a una previa yo les voy a decir lo que dice la investigación la investigación muestra que los padres creen que los otros padres los dejan más de lo que ellos los dejan y así es todos creen que el otro los deja más por ende se genera un factor permísico de decir él va a quedar fuera del grupo que es importantísimo quien quiere que su hijo quede fuera del grupo quien quiere que su hijo se tire se aleje de uno si te aleja un hijo es doloroso ya lo vimos no necesitas tener tu hijo que esté bien como como va a prohibir una sociedad organizada una comunidad preparada puede conocerse entre ellos destinar tiempo energías pero bueno si estás trabajando todo el día y metido en todo este mundo primero trabajé en vos si vos tenés un equilibrio con estas personas más conscientes probablemente los días de vos estás conscientes de qué querés para tu hijo y vas a empezar a hablarle a las otras madres para decir che nos ponemos de acuerdo que no haya alcohol en nuestra casa por lo menos esa batalla ya se va restringiendo creo que una sociedad en algunas va a ser difícil en otras no tanto ¿por qué? creo que esa es la esperanza que tenemos pero hay que asumir es que el problema está la cerveza más amarte es que la moneda y viven en Bariloche el centro el epicentro de la juerga juvenil de la Argentina en los últimos cuarentena por ende hay que asumir Córdoba tiene el consumo de alcohol en las universitarias muy potentes es verdad tenemos el problema en los universitarios encima están solos sin los padres sin nadie que los mire es un problema es distinto son distintos pero hay otra pregunta hola gracias por la charla yo quería consultarte los casos de embarazos donde la madre presenta adicción a sustancias además de las consecuencias obviamente en el desarrollo en el compromiso neurológico y bueno supongo el bebé que nace con algún síndrome de abstinencia se observa mayor tendencia a las adicciones en ese posterior adolescente y adulto adicción de cualquier tipo no solamente de sustancias sino de todas las otras que vos mencionaste sí definitivamente sí y le respondo la segunda parte de la pregunta de las personas que anteriormente respondieron el consumo de drogas antes de los 16 años de alcohol y de tabaco de nicotina antes de los 16 años por ejemplo a los 13 multiplica por 400 la posibilidad de desarrollar una relación adictiva con eso o con cualquier otra droga por 400 miren el poder que tiene de fidelización del cerebro adolescente hay cosas que tienen que ver con eso con el efecto que produce el alcohol en el cerebro adolescente diferencial a lo que sucede con el cerebro adulto el cerebro adulto tiene fases diferentes uno puede sentir una desinimisión y después sueño y puede sentir síntomas más agresivos sueño los adolescentes no tienen un efecto dopaminérgico por su por su inmadurez cerebral hay áreas de control que no están desarrolladas por lo tanto el efecto es mucho más reforzador por ende tiene menos rechazo pueden tomar mucho pese a no tener cultura alcohólica y respecto a esos niñitos esos niñitos van a tener problemas de aprendizaje fundamentalmente problemas que van a interferir con su inserción o adaptación escolar y eso es un factor de riesgo muy importante para el consumo de drogas futuras y otros problemas de conducta por ejemplo pero lo crucial es el desarrollo cerebral de ese niñito por supuesto podemos encontrar esos casos anecdóticos de niñitos temblando apenas nacieron con un síndrome de abstinencia porque la madre es adicta de heroína y tiene ya un cerebro de heroinómano o lo que pasa con el alcohol el alcohol depende en qué estadio del embarazo la gravedad de la interferencia del desarrollo del cerebro que puede ser una predisposición a adicción o puede ser problemas de aprendizaje o puede ser directamente una malformación congénita que cuando será en el primer trimestre acá hay otra pregunta sí buenas tardes noches como ha dicho usted usted mencionaba el caso de las adicciones como algo para contrarrestar un sufrimiento sí cómo funcionan en el sistema las adicciones cuando para que lo formule bien cuando en vez de tratar de sentirse mejor uno se hace daño para como disociar para claro la autofragilación eso cómo funciona lo mismo es un estímulo novedoso y además acá tenemos expertos no voy a mencionar porque me pidieron explícitamente que no mencione expertos en la conducta suicida en la conducta de autodaño pero en realidad hoy lo que demuestra la investigación que son formas de regulación emocional si tienen un efecto van a distraer de ese sesgo vos tenés ese sesgo soy fracasada nadie me va a querer esto que me pasó es terrible me dejó vamos a ponerle me dejó Julián nunca voy a conseguir un chico como Julián mi vida no tiene más sentido eso es un sesgo terrible esa persona esa persona que está con todos estos factores de vulnerabilidad y tiene algún problemita de estos que le baje un poco su capacidad de ver que no es así lo va a llevar a hacerse daño cuando se hace daño empieza a salir sangre la familia ya no la reta más ya no dice otra vez Julián sino se van a ocupar de su problema de salud ella ya se le olvida porque se está muriendo o puede morirse o los demás se preocupan eso ya no es importante Julián es un regulador emocional ¿se entiende? pues funciona no es bueno porque no va a venir otro Julián si esta tiene 20.000 episodios de esto porque los Julián le van a huir lógicamente no es bueno adaptativamente ¿no es cierto? pero definitivamente por eso necesitan tratamiento porque si siguen así claramente se convierte en un patrón desadaptativo que los lleva a tener por ejemplo un patrón de personalidad grave como este ¿respondido? sí el fondo sí hablamos en la charla de cómo una persona puede por su propia cuenta o las cosas que tiene que seguir para dejar una adicción pero si no sos una persona que tiene una adicción pero querés ayudar a alguien ¿cómo sería la manera o cuál sería la manera de ayudar a esa persona? muy buena pregunta primero bueno hay que estar bien uno eso siempre decimos tratar de mejorarse uno por eso no es conveniente muchas veces atender a una persona con una adicción que para ellos no quiere tratarse y la familia que te lo tire te lo deposite suena como peyorativo no quiero decir de esa forma sino para que lo entiendan porque también son parte del problema como vimos hay que trabajar sobre ellos para que ellos ven cómo un familiar pueda ver cómo influye su conducta en el problema de su ser querido ¿cómo puede hacerlo? no juzgarlo tampoco controlarlo impidiéndole que le pasen cosas no protegerlo insistir en un tratamiento o una consulta si eso no se da vos iniciar un tratamiento o una consulta o una orientación ¿para qué? para que te digan bueno vamos a hacer esto toda esa reingeniería para no seguir facilitando ese problema por ejemplo bueno no lo que pasa es que yo sufro mucho y entonces porque no le va bien se droga y bueno le compré un auto ¿pero cómo le vas a comprar un auto? no y después pidió que queríais a México que en México iba a conseguir trabajo y que le iba a ir bien y que el problema es que no le han dado una oportunidad y esa mamá ha hecho esas cosas un ejemplo sobre todo cada caso es diferente al otro pero la familia puede hacer mucho empezando por tratarse ellos porque dejan de alimentar ese círculo el dolor de consumir debe ser mayor que el dolor de no consumir si no nunca va a salir por ende uno tiene que dejar que experimente las consecuencias naturales de su propio comportamiento si no fue al trabajo no cobró no te prestó plata ¿no? pero bueno ustedes saben que un ludópata es tan lindo siempre se ve en imprestable yo soy tu amigo te voy a salvar y te lo estás matando le estás rascando la herida en vez de decir bueno bancate la deuda porque si te bancas la deuda puede ser consciente que haga un tratamiento para no seguir endeudándote no darle la plata para que después haga un tratamiento que no lo hace porque ya no tiene el dolor que lo impulsa a hacer el tratamiento ¿está difícil? pero no es difícil porque a veces hay que hacer cosas que son dolorosas yo le digo también la familia se rasca la herida protegiendo a un ser querido con una adicción y vos también tienen que aguantarse la pica son ellos a veces necesitan ayuda profesional para hacerse cuenta que lo tienen que aguantar ¿y qué va a hacer? ¿dónde va a dormir? ¿y cómo? ¿y qué va a comer? ¿no? ese tipo de malestar cuando ese hijo ese chico no come porque está consumiendo cocaína hace un montón de tiempo o está corriendo riesgos mucho peores y que si no se hacen cambios por más que sean dolorosos lo que no ve que termina siendo peor que lo que ella ve con el sesgo él no va a poder ese es otro sesgo él no va a poder Darío perdón acá hay otra gracias sí cortenme con chale chale pues corten sí empiezo yo soy una persona sorda soy de Nero Ken yo tengo una pregunta interesante acerca de esta chava sobre adicciones yo estoy pensando ¿cómo es la solución de una persona que tiene depresión? esa persona que tiene depresión que está ligada justamente con pastillas con ¿cómo hace para ir mejorando pero cortar esa adicción? esa adicción ¿cómo se puede solucionar ese tema? es complejo hablar de casos pero la verdad mi opinión la depresión es una enfermedad del cerebro que tiene la posibilidad de ser tratada con terapia porque hay cosas como vimos que pueden agravar una depresión la vimos vimos recién que puede agravar una depresión si vos tenés alguna situación negativa como el perrito pero a la mañana te levantás y digo no hago nada probablemente se agrave la depresión pero también es una enfermedad del cerebro que se hereda y que hay medicamentos que han demostrado ser eficaces ojo una cosa son los medicamentos antidepresivos que alivian la enfermedad y otra que prescrita por un especialista y otra cosa muy distinta es un medicamento que se da para tapar el dolor no es lo mismo pero el que se dedica y se especializa en esto sabe que no puede darle por ejemplo tranquilizantes que son drogas de abuso y que tapan estos digamos la posibilidad de salir adelante de una persona pero no quiero generalizar porque hay momentos en donde una persona quizás necesite tercera edad para que no se mate hay momentos críticos ¿no? hay momentos en los que tiene que estar internado y necesitar tenerlo dormido porque el síndrome de abstinencia es horrible por ejemplo el de los opiáceos si no está más o menos dormido es una tortura pero eso no significa que tenga que vivir así son momentos por eso es tan importante la educación de los profesionales para que no pastillen a la gente así nomás pero también la educación de la población para que no tenga una mirada polar de estos temas todos los medicamentos son iguales de malos es una barbaridad decirlo el veneno o el fármaco difieren en cómo se usa cuándo se usa y para qué se usa y por eso tenemos que basarnos en los métodos científicos que son muy estrictos para esto indudablemente hay mucho para trabajar tenemos espacio para dos preguntas más y sí buenas noches muchas gracias por la conferencia muy interesante me remito a algo que habías dicho al comienzo cuando ¿cómo era? había cuatro cuadros entonces hablabas de los estímulos y los a ver cómo era ¿ese? ¿ese? no, no antes antes ¿este? no, antes antes del comienzo al comienzo ah, bien ah, listo algo no, no el refuerzo el refuerzo podría servir ese bueno yo veo esto yo esto yo estoy en esto o sea hago tratamiento por adicciones hago decodificación emocional y entonces yo veo ¿cómo hacer que cuando la persona ya es grande la forma en que no caiga es darle placer euforia desinhibición relajación en su diario vivir cuando la persona es chiquitita o sea cuando nació desde que nació cuando tiene un mes dos meses tres meses cuando tiene libertad de poder ser él como es en su verdadera identidad entonces tiene el placer de vivir y tiene el placer de emocionarse entonces tiene todas esas cosas tan lindas que le da la vida que entonces ni se le ocurre ni se le pasa por la mente ni robar ni asesinar ni el vino ni el alcohol ni la droga ni nada de todo eso fenómeno eso sabemos que es así fenómeno pero cuando la persona ya es grande ya pasó esa etapa y no no se pudo hacer nada ¿cierto? o sea ahora ya no se puede hacer si la criatura no se si la persona cuando era criatura porque es el humano es todo uno entonces le pido que se te dice por una cuestión de tiempo cuando es grande poder darle esas sensaciones transferirle esas sensaciones para que no tenga que reemplazarlas por las drogas por supuesto que sí tengo que decirle que existe esperanza para las personas que no han tenido las condiciones que usted dice porque justamente todos estamos expuestos al sufrimiento incluso ese niño en esas condiciones ideales utópicas todos estamos expuestos al sufrimiento y poco mucho grande todo depende de lo que nosotros hacemos en el sufrimiento incluso personas que han tenido sufrimientos enormes han desarrollado medidas valiosas han salvado muchas personas creando métodos maravillosos creando inventos que han ayudado a millones de personas haciendo actos solidarios hordas de personas en recuperación de alcohólicos anónimos narcóticos anónimos que han hecho vidas productivas de historias horribles de vida ayudando a otros por lo tanto esto depende cómo lo hagamos no es tanto eso en mi mirada en ese sentido y respecto a lo que usted dice por supuesto que sí pero no es suficiente a veces la conducta automática digamos es tan poderosa que reemplaza todo lo que a usted le parece lindo cuando una persona tiene una adicción no funciona igual es diferente por supuesto eso yo lo he visto en la práctica y entonces he hecho cosas para justamente dejar de lado poder dejar de lado eso que nos lo hemos querido gracias aplausos 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 aplausos